Este martes se realizó el segundo consejo de participación comunal de 2023 en el CTP de General Viejo. El enfoque fue sobre las habilidades blandas para la selección de profesionales de nuevo ingreso según las necesidades laborales de las organizaciones públicas y privadas. Están centros educativos de colegios técnicos, directores, docentes, estudiantes. Tenemos también empresas públicas y privadas, universidades públicas, universidades privadas, instituciones también públicas que nos acompañan el día de hoy, que para nosotros es importante conocer los criterios de cuál es la situación en que llegan nuestros estudiantes a las instituciones y que debemos mejorar y fortalecer. Los participantes tanto del sector privado como el público destacaron la importancia de ese consejo. Es una de las oportunidades que se tienen a nivel regional de poder discutir aspectos de importancia para el desarrollo de la comunidad, porque en este caso vamos a hablar sobre lo que son las habilidades blandas que necesitan los profesionales, que en este momento a nivel general se vuelven de suma importancia, tales como el poder tener valores, la parte ética, la parte moral, además de las habilidades que deben de tener cada uno en cuanto a lo que son los conocimientos, también la parte de tecnologías y cosas o aspectos que ya la sociedad está demandando por sí misma. Sobre todo con el tema de las habilidades blandas. Hemos visto a nivel internacional que el enfoque de todas las empresas a nivel latinoamericano, y algunos países europeos y asiáticos están más sobre las habilidades blandas de las personas. Venimos de mediados de ciclo con un sistema de educación que se basó mucho en todo lo que es la parte industrial, de lo que es la industrialización, sobre un modelo que tal vez está un poquito ya botado en el camino, ¿verdad? Y ahora vemos que fuera de esos títulos, de esos estudios que las personas estudiantes tienen, las empresas están buscando esas habilidades, ese pensamiento crítico y analítico. Este es el segundo consejo de participación comunal que se realiza durante 2023. Tenemos que estar en sintonía con las políticas educativas del país. Las habilidades blandas es un tema muy importante. Si bien es cierto, pues no tenemos un curso específico dentro del currículum educacional que se vea así como habilidad blanda, sino que es el docente a través de la mediación pedagógica que tiene que integrarlas, tiene que potenciar esta parte de las habilidades blandas porque nuestros muchachos, si bien es cierto, tienen muy buena preparación académica, pero hay algunas falencias en el manejo de las habilidades blandas y la adaptación también a los entornos de trabajo. En todas las direcciones regionales tenemos que hacer dos consejos. El primer consejo lo hicimos en el mes de abril, tomando en cuenta la situación de los colegios técnicos y ahorita estamos trabajando con las habilidades blandas, no solo de colegios técnicos, sino de estudiantes que se incorporan al mercado laboral y también la parte universitaria, que también ellos tienen una cuota bastante importante la incorporación de jóvenes y muchachos en el campo laboral. La actividad contó con una importante respuesta.